Un motociclista identificado como Víctor Manuel López de 20 años murió luego de chocar contra la parte trasera de un vehículo particular en el kilómetro 144 de la carretera Panamericana en la jurisdicción de San Miguel. José Pedro Santos, de aproximadamente 60 años, falleció en el atrio de la Iglesia Santiago Apóstol de Santiago, Nonualco, Departamento de la Paz. Según testigos, el hombre llegó a leer su periódico al lugar, como era su costumbre cuando se desmayó. Familiares informaron que el septuagenario tenía problemas cardíacos. En Aguachapán fueron detenidos Homero Enrique Pérez, de 34 años, y Carlos Ernesto Calderón, de 22. Se les decomisó además 12 libras de marihuana valorada en más de 6 mil dólares que transportaban en un vehículo. Ambos provenían de Guatemala. Anda perforó el pozo que abastecerá a los habitantes de la colonia Altavista 2 de Ilopango. La Autónoma ha recuperado de junio a la fecha 25 pozos y perforado más de 20 en todo el país, sobre todo en las zonas más afectadas por la falta de servicio. La Declaración Única Centroamericana fue modificada por los directores de aduanas de la región para agilizar el paso de mercaderías por las fronteras. Pero como el año se encuentra en una de las fechas con mayor auge comercial, el cambio se podría aplicar hasta el 2020. La Declaración Única Centroamericana